Hoy os traigo un libro de Catalina Winkler, una autora austríaca. El título del libro es Cárdeno adorno y la editorial es periférica. Es un libro que es una crítica de la sociedad patriarcal, contada desde el punto de vista de una mujer de otra cultura que sufre la violencia de género, pero está contado con un lenguaje muy simple y con unas metáforas muy potentes. Es un libro muy poético y es un libro que termina bien porque la mujer cuando llega a Occidente puede acogerse a las leyes occidentales y puede salir del infierno en el que vive.